El Torneo Guardianes 2021 está por comenzar y estos son los 5 equipos que desde lo táctico pueden gustar a más de uno en este arranque del Torneo Mexicano. Esto va a estar bien un ánimo deportes y comenzamos con la posición. Yo sé que me van a decir que no, pero estamos a la expectativa de que puede llegar a presentar este cruz azul con Juan Reynoso. Ya lo hizo con Puebla, hizo un buen trabajo, dejó fuera a rayados y le complicó muchísimo a la cual campeón del fútbol mexicano, que es León. Así que vamos a ver si más o menos respeta esa propuesta que tenía Siboldi de poblar mucho el medio campo. Termina modificando, sabemos que no es un equipo que busque tanto tener el balón, son un cuadro mucho más aguerrido o al menos eso mostraba con Puebla, con mucho desgaste físico. Veremos si termina cambiando. Ahora con la máquina, nos vamos a la posición. En este lugar 4 se encuentran las chivas de Víctor Manuel Bucetich, que sabemos que por lo general proponen este 4-2-3-1, también lo modificó por momentos, un 4-3-3, pero la realidad es que nunca vimos en su totalidad sociedades dentro de las chivas y también ser mucho más solventes al momento de definir. Hoy no hay pretextos, hubo pretemporada completa, los jugadores están ahí, para que el Rey Midas pueda jugar bien a estas chivas. Y ahora nos vamos a la posición. Evidentemente, si están las chivas, no puede faltar el América de Santiago Solari, recién llegado al fútbol mexicano, que vaya que no la tiene nada fácil, sigue con jugadores lesionados. Miguel Herrera no podía repetir un once cada semana por la cantidad de jugadores lesionados y también el tema de la pandemia. Veremos si va a ser un cuadro reservado, aunque él ya lo dijo. Hay que proponer, hay que buscar al rival, hay que gustar y hay que golear. Veremos si logra conseguirlo, el técnico de las Águilas del América Solari. Nos vamos a la posición. En ese lugar dos, tiene que ser el campeón del fútbol mexicano, que vamos a seguir disfrutando seguramente de su juego. De la mano de Nacho Ambriz, ese equipo dinámico que va, que busca, ofensivo, con jugadores que comienzan como laterales y terminan como centro delanteros, del caso de Fernando Navarro. Sin duda, es el equipo que hoy mejor juega al fútbol y que estamos expectantes de lo que pueda llegar a mostrarnos en este 2021. Y en la primera posición, ahí se encuentra precisamente Rayados de Monterrey, que va a presentar el vasco Javier Aguirre para esta temporada. Tiene buen plantel, no quiso refuerzos, por lo general los equipos del vasco no son tan espectaculares, tan ofensivos, priorizan el orden, pero con este cuadro de Rayados y con la calidad individual que tiene, veremos si termina modificando. Al parecer el trabajo de vestidor ya lo está haciendo muy bien Javier Aguirre. Nos tiene que sorprender también lo que muestre este Rayados en el terreno de juego. Así que son los equipos donde estarán los reflectores y todos atentos a lo que nos puedan mostrar desde la cancha en este arranque del Guardianes 2021. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube en Unánimo Deportes y nos vemos en la próxima con más de mi top. ¡Gracias!